Por otra parte, la ministra de Agricultura, Jennifer Mujica, le respondió al expresidente Juan Manuel Santos sobre la implementación de los Acuerdos de Paz. Aseguró que el presupuesto de inversión para la implementación de los acuerdos de este año fue de 4 billones de pesos, duplicando al del año pasado. Lo que encontramos al llegar en el gobierno del presidente Gustavo Petro es que había una falta de implementación del Acuerdo de Paz. No se había cumplido con nada de lo acordado en la reforma rural. Había pocos avances en lo relacionado con tierras y esos pocos avances muchos en duda indiscutibles que de hecho todavía estamos haciendo el proceso de reconstrucción de las cifras. Los firmantes de paz defendieron la política de paz total diciendo que hay que cuidar el lenguaje para no culpar al presidente Gustavo Petro de todos los temas de inseguridad en los territorios. Piden que simplemente una consejería para avanzar en la paz y más oportunidades para los firmantes cumplir con una nueva reforma política, distribución y títulos de tierra. Hará también apoyo para los excombatientes. Luego de siete años de este acto histórico, firmantes de la paz miran la vida de otra manera, fuera de los embates de la guerra. Manuela Marín, una de las mujeres protagonistas de la reconciliación, busca resarcir su vida luego de muchos años de estar en la clandestinidad. Que tiene que ver con el reencuentro con la familia, con la posibilidad de estudiar, con la posibilidad entonces de desarrollar diferentes tipos de aspiraciones y sueños que por supuesto en el marco de la guerra no era posible hacerlo. Manuela suena con terminar sus estudios, viajar, conocer nuevas culturas y ser constructora de paz. Las mujeres firmantes hemos tenido, hemos sido víctimas de cierta manera de unos señalamientos que nos han puesto o como víctimas o como victimarias, pero que nos han querido quitar ese concepto y ese carácter político que nosotras tenemos. Uno de los mayores líderes del Partido Comunes y actual senador de la República, Julián Gallo, aseguró que la paz es un camino para preservar la vida y vivir en unidad. El primer aspecto que habría que nombrar y que es indeterminado es cuántas vidas se han salvado en siete años que detuvimos el conflicto. Los firmantes quieren mirar a todas las víctimas a los ojos y pedir perdón. Estamos tratando de cerrar un conflicto de más de 50 años, esto seguramente va a tardar un tiempo, que nos podamos sentar todos los colombianos, mirarnos a los ojos y reconocer responsabilidades. Esperan que su implementación sea total y que cese la muerte de los exintegrantes de las FARC, que en estos siete años ya suman 406 después de la firma del acuerdo.